El cruce del río Tuquesa es un primer triunfo para los migrantes en busca del sueño americano. Significa que lograron atravesar a salvo la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Nos robaron por ahí por el Darién, por ahí por la Virgen. Y entonces, pues en la bajada que nos echaron los plomos tuve que, como el que dice, correr, pues. Y entonces en esa bajada fue que me caí como arrodillado el río y me volví la rodilla. Muy peligroso, riesgoso, pero necesario para alcanzar el sueño. Y mi sueño, ¿cuál es? Pues trabajar, tener mi dinero, ser independiente, alcanzar, tener una casa, un perro, un niño, algo así. La selva del Darién mide 266 kilómetros de largo y abarca 575.000 hectáreas. Y se ha convertido en corredor obligado para miles de migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar sin visa a Estados Unidos a través de América Central y México. La mayoría son venezolanos, pero también hay ecuatorianos, haitianos, chinos, vietnamitas, afganos y de países africanos. La selva es muy peligrosa. Entramos hace cuatro días. No tomamos agua. No había nada para comer. Pero nada detiene a los migrantes que dicen buscar una vida mejor fuera de sus países. Lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha. Que si no, no estoy aquí. Estaba ahí demasiado feo. Mi papá, bueno, vendió el carro con tal de apoyarme también. Yo deseo devolverle algo mejor. En lo que va del año, casi 390.000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo 2022. Cada día llegan unos 3.000 abajo chiquito. En la aldea, la policía revisa el equipaje de los viajeros, mientras funcionarios de migración registran sus nombres y otros datos. Los lugareños ofrecen comida, alquilan hamacas y sitios para acampar, ofrecen cargar celulares y conexión a Internet. También hay personal de agencias de la ONU para asistir a los migrantes, así como de Médicos Sin Frontera y de la Cruz Roja. Para los migrantes es momento de descansar brevemente, después del estrés de la selva. Sí vale la pena, pero hay riesgo, porque esa selva está peligrosa. Hay violación, hay de todo. Algunos murieron, murió una muchacha emplazada y es una locura. A la mañana siguiente, el viaje sigue rumbo al albergue de Lajas Blancas. Yo sé que el día de mañana todo este esfuerzo que nosotros hicimos, él me lo va a agradecer toda la vida. El viaje por el río hasta Lajas Blancas es de casi tres horas y cuesta 25 dólares por pasajero. Desde allí, por otros 40 dólares, seguirán en buses hacia la frontera con Costa Rica. Les faltarán todavía miles de kilómetros y cruzar otros cinco países para llegar a Estados Unidos, donde tienen la esperanza de conseguir el tan ansiado asilo.